no te vas a encontrar a mí decorando por Halloween te sientes tan bien cuando estás en tu rutina, en tu fitness buenos días de viernes son las 9 menos 5 de la mañana y acabo de llegar a la casa nueva que tengo una reunión con mi contratista por un problema que lleva toda la semana volviéndome loca del cuarto de baño y es como que quiero ser poli bueno y el poli malo a la vez, es como me llevo muy bien con él pero hay cosas como que estamos pagando mucho dinero y que se tienen que hacer de la manera que dijimos que se iban a hacer y que no podemos conformarnos con... ¿no? entonces es como que conversaciones así me cuesta tenerlas como que me da... no es que me dé miedo y sé que luego voy a entrar y va a ser fácil y todo pero como que me impone, me da dolor de barriga en el caso me levanto esta mañana, he estado buscando posibles soluciones en Pinterest e imaginando la conversación en mi cabeza y ahora me toca bajarme del coche y ponerme gracias a Dios he venido sin Gigi, sin Noah, sin nadie así que voy a estar más tranquila sin tener pues eso, a Noah o a Gigi dando vuelta a mi alrededor porque hoy Pau trabaja desde casa, así que me he levantado, me he vestido, he hecho mis cosas, me he tomado mi café y los he dejado allí y me he venido y luego me tengo que ir a encargar la baldosa, o sea a pagarla básicamente ya están elegidas pero tengo que pagarla para este mismo cuarto de baño y hemos decidido rehacer toda la entrada de la casa, o sea se va a cambiar la entrada de sitio y todo así que tengo que ir a buscar front door, como una puerta principal así que me fuera un día movidito, tengo ganas y es viernes, aunque trabajo mañana, pero es viernes buenos días vuelvo a estar en el coche, estoy en la puerta del Hank's Bagel esperando para coger un desayuno a las 11 y media de la mañana o sea me he venido todo el camino, o sea desde la casa me he venido hasta el Bali he recogido a Pau, a Noah que está durmiendo detrás y Gigi también la llevamos porque vamos a ir a encargar los tiles y a ver la encimera y también a ver puertas para la entrada la conversación con el Bagel, con el contratista ha ido bien ha ido bien, de hecho voy a ir esta tarde otra vez y vamos a ir sobre más cosas porque ya me tenía que ir yo, pero que cansancio, o sea que estrés o sea sobre todo prepararte para conversaciones que no son no es que no sean fáciles, pero como que van a ser un poco incómodas tanto para ti como para él, porque para él es más fácil otra cosa pero para mí es como ya te estoy pagando un general, vamos a ir por lo que, como que agregamos como que lo que el agreement, lo que acordamos entonces bueno, nada, cuando yo he llegado él ya había echado abajo lo de lo que no estaba bien hecho o sea que en realidad ha sido bastante majo pero bueno, voy a bajarme a coger mi comida, que va a ser mi desayuno barra comida a este sitio venía un montón, veníamos los dos un montón cuando estábamos embarazados de no mucha hambre, es que es de otro planeta es más barato para mí, pero un coñazo para ti ok, lo dejamos así, entonces de estos de estos solo necesito para el alrededor de la tina el alrededor de la tina por dentro o sea, por aquí correcto, sí, sí y por fuera, para el alrededor de la tina por fuera es decir, por fuera me refiero aquí ok, entonces, mira, vas a necesitar esta es la piedra que vamos a poner en la cocina y este es el tile que vamos a poner en el baño en uno de los baños creo que me va a sobrar, entonces estaba pensando reutilizar pero, ¿qué opináis? este también me gusta y este también ok, la segunda parada es un sitio de, básicamente de piedras porque la tienda donde hemos ido compra las piedras a este sitio y nos iba a cobrar como 300 dólares más simplemente por ser el intermediario así que Pau ha tenido vista y ha dicho voy a llamar yo y ha llamado y efectivamente aquí es más barato así que hemos conducido como cuánto, 10 minutos Pau y ya estamos, vamos a entrar este es el color que vamos a coger el color que vamos a coger Este va a ser el futuro mueble del baño. No sé si es mejor enchufar en la manguera, igual sí, ¿no? En el Prime Day compré una lijadora nueva de esta, creo que se llama Orbital, como redonda, porque la que tengo es cuadrada y no... creo que esta va a servir mejor, así que ahora que se me ha secado el mueble, voy a darle puesto... compré también un montón de lijas de varios, como más agresivas, menos agresivas... voy a empezar con una poco agresiva porque en realidad lo voy a teñir, o sea, lo que le voy a dar es el mismo color que tiene, que es el color que usé para... ahí me llama Pau... que es el color que usé para el mueble que restauré en el piso, así que lo único que quiero es quitarle como la mierdecilla que le quede, como que chupe mejor el barniz nuevo... dime... y ¡Suscríbete al canal! 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 reacciones. Lo puedes cancelar o pausar cuando quieras, o sea, por ejemplo, si la semana que viene no estás en casa, pues lo cancelas y se salta en ese envío. El cartoncito te viene claramente el dibujo, los ingredientes y por detrás el paso por paso. Y ya os digo, es un gustazo para nosotros que estamos a tope de trabajo ahora con las sobras. O me puedo imaginar para los padres que tengan eso, la vuelta al cole es ideal para la familia, por eso, porque puedes elegir si lo quieres para dos personas, para cuatro personas, para más personas. Me parece súper práctico y sobre todo una opción económica y saludable para no acabar pidiendo a domicilio o para no acabar comiendo cualquier cosa. Y así como así, mirad qué bol parece de restaurante. Tenemos comienzo. Y así como así, mirad qué bol parece de restaurante. Comida para toda la familia. Os recuerdo que tenéis un 25% de descuento en la cajita de información con mi código Raquelate Vlogs. Ya está aplicado, solamente tenéis que hacer clic en el link. Recordad que tenéis menús desde 3,39 céntimos. Mientras el jardín de atrás está hecho un desastre porque tienen pues todo lo de cortar madera, tienen maderas enormes, o sea, prácticamente no te puedes mover mucho. Pensábamos que sería buena idea empezar a trabajar en el jardín de delante, porque antes de vender la casa echaron un montón de porquería, porque realmente es que es horrible. Había como muchas plantas que no tenían sentido las unas con las otras, entonces quitamos todo eso. 30 sacos hemos quitado, o sea, una barbaridad. Gracias a Dios que vino mi suegra, nos ayudó también como a entretener a Noa, a quitar, o sea, hizo de todo la pobre. Pero bueno, eso, entre 4 o 5 días, cosa que nosotros pensábamos que íbamos a tardar un día, conseguimos quitarlo todo y pusimos como una arena que en realidad es como piedra machacada, entonces con el agua y con el tiempo se va poniendo más dura y no es guarra como la arena, ¿no? O sea, no entras a la casa lleno de arena ni sales como arena de la playa, sino que se va poniendo dura y es bonita, no requiere agua. Cuidado, Noa. Pau que ha ido a buscar, periodo. Así que bueno, hubo días de trabajar muy duro y otros días en los que decidimos tomárnoslo con más calma. Una mañana que nos fuimos al vivero y cogimos algunas plantas solamente como por eso, por cambiar de aire y porque realmente pues eso, hemos estado agobiados, hemos estado cansados, hemos estado ansiosos. Ha habido como muchos sentimientos mezclados, muchas emociones mezcladas y esto pues nos ayudó a calmar los ánimos, sobre todo a mí que estaba muy ansiosa. Hemos venido a un herbolario, herbolario no, vivero, súper famoso de Los Ángeles que se llama Rolling Greens, es súper mono, tiene un montón de tiestos, tiene un montón de plantas y encima te ayudan como a diseñar, pues eso, el jardín. Qué estilo quieres ir, qué plantas van bien, con cuáles, cuáles necesitan las mismas necesidades, si mucha agua, si poco sol, si poco agua, mucho sol, lo que sea. Me he enamorado de la vasija esta, pero mirad qué precio, es una barbaridad y esta también 835, estas cuestan más porque son antiguas y grandes. O mirad esta también de hierro antigua, ¿esta no tiene el precio? Sí, aquí, 1100, pero luego no todas son de ese precio. O por ejemplo esta, esta no tiene el precio, pero por ejemplo esta son 20, o esta 20 también, luego hay cosas más normalitas. En el próximo vídeo os voy a enseñar cómo vamos limpiando y trabajando y mejorando el jardín de delante. Esto va a ser todo por el vídeo de hoy, espero que hayáis disfrutado un montón, os recuerdo que tenéis un 25% de descuento aplicado con mi código Raquelate Vlogs directamente aplicado ya en el link que os voy a dejar en la cajita de descripción por si queréis probar alguno de los menús de HelloFresh. Los menús van cambiando en cada semana, o sea que es económico, saludable y súper práctico para no acabar comiendo siempre lo mismo y para no perdiciar comida. Así que nada, millones de gracias por ver este vídeo, os espero muy pronto con el siguiente. Ok, hemos decidido lavanda, todo así como un color más apagado, este que no me acuerdo del nombre pero es precioso, un poco de sage que pondré por aquí lo que es en español, romero y luego estas más altas para debajo de la ventana, son buenísimas. Hemos salido del vivero y ahora hemos venido a Hondipo a comprar tierra y otras plantas que vamos a comprar aquí porque aquí son más baratas y no son tan de especialidad, o sea por ejemplo el romero y la lavanda. Tenemos unas tijeras que compramos pero necesitamos algo más fuerte, rollo, lo ideal sería una motosierra pero una cuerda para redirigirla y no sé qué más cosas, así que venga. Ok, aquí está la lavanda y aquí está el romero, hay que coger otra de romero. Esta está perfecta. A ver. Hemos llegado a casa y vamos a bajar las plantas. Lo primero la lavanda, el romero, al final hemos cogido uno grande y otro chico. Esta es otra lavanda y los de antes los ha bajado. Luego hemos comprado esta, otra herramienta, dos sacos de tierra. La lavanda y los de antes los de antes los de antes los de antes los de antes.